Mi día estudiando dos carreras en la UAP. Entrar a la uni con el código QR. Caminando a mis clases de negocios internacionales. Tomar la temperatura antes de entrar. Este sí funciona jeje. Las 8 a.m. medios alternos de solución de controversias. Las 9 a.m. proyecto de investigación. Anotando el tema de mi tesis. Las 10 a.m. langs time en plaza cultural. Recuerden hidratarse jeje. Las 11 a.m. financiamiento de negocios. Las 12 p.m. inglés legal. Ahora tocan clases de finanzas. Las 2 p.m. economía política de las finanzas. Las 4 p.m. microeconomía 2.